Bueno, lo que te decía fue, ¿cómo ha sido el año? El año se lo tiene que evaluar en cantidad de gente que pasa por el polio deportivo y eso es asombroso Llegar a tener 800 personas que terminaron y se cae el año con más de 500 habla la clara que los docentes que tienen polio están comprometidos con la gestión y eso es muy importante No se buscan crack, se busca tener a los niños ocupados y tener la mente sana que hoy en día es una gran cosa y necesidad por cómo está el mundo totalmente convulsionado Ojalá sigan acercándose más niños año a año Y como dijo el secretario de gobierno, no hay que mirar los elementos políticos hay que mirar las personas Digo, Fernando de Forza para mucho más en la actividad deportiva Es como algo que a uno le hace falta, ¿no? Sí, yo si no tuviera esta no tendría escape En esto está mi escape, mi 18 años de compañía de Parkinson que es mi hermano Pero la pelea y muchos años más y con gente como vos, muchos, pero muchos más Bueno, lo deseo a lo mejor para el cielo de año Vos sabés muy bien el cariño, yo lo reitero siempre porque tenemos un respeto por la persona más allá de lo que has sido vos como profesional y lo que sos como profesional lo que uno valora como persona Eso creo que es lo que va a perdurar siempre El respeto, siempre tratarnos como se debe Recuerdo aquellas anécdotas del básquetbol donde tu sapiencia y tu inteligencia nos guiaba a nosotros con los comentarios que nosotros no conociendo la actividad terminábamos haciendo en la radio Digo, cuando entrevistábamos al entrenador Fernando de Forza era como que nos daba un poco el pie de qué es lo que teníamos que decir después para un comentario deportivo Son cosas que yo valoro mucho, ¿no? Porque nos ayudan también a crecer Pero te deseo lo mejor De lo mejor Entonces, un año que viene Espectacular Muchas gracias Muchas gracias Digamos, de alguna manera se ha terminado el año, ¿no? Sí, bueno Como le dije, recién un año duro en lo personal Y que, bueno Esto de estar involucrado en el deporte me ha ayudado a sobrellevarlo Sin duda que sí Sin duda Porque yo soy Desde muy chiquito soy deportista Desde los cinco años antes Bueno Para mí sí ha sido un año largo Larguísimo Un año Que, bueno Que termina creo que de la mejor manera Llevándole una sonrisa a los niños Sacándole una Un guiño de ojos de los padres Que señale que muchas cosas vienen En este año Y en los anteriores también Por supuesto Indudablemente Bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces Pero El crecimiento que hace En la materia de alumnos O de deportistas Que tiene el poli Bueno Es como que uno dice Se viene un 2019 Que seguramente va a estar más cargado Pero detengamos En el 2018 Que ha sido muy productivo Pero pese a todo Yo creo que sí Y bueno Recién lo comentaba también Lo nuestro no es competitivo Es recreativo y social Y yo creo que los niños Deben pasar por esa etapa también Como también Creo que alguna vez te lo dije Lo competitivo está bueno Te desarrolla Todo lo demás que ya sabemos Pero esto que lo hacemos nosotros En el poli Es distinto No es nuestra intención Por supuesto Ni más mínimo Competir con los clubes Ya lo Estás dicho Digamos Bueno Ese es el trabajo Que nos toca hacer Día a día Los profes Lo que le toca a los profes Que realmente son excelentes Excelente calidad humana Que tienen Más allá de los conocimientos deportivos Que puede tener Sobre una disciplina u otra Es la buena persona Habrá visto que un profe Tiene varias disciplinas Distintas incluso Pero por ahí Lo utilizamos otras cosas Lo utilizamos la persona Los valores que llevan Lo buena gente que son Y eso yo priorizo En esta gestión Por supuesto Que es lo que me ha transmitido Ese alimentación También el crecimiento De los profes En sí En particular Porque dar varias actividades También los obliga A la capacitación Y eso es lo que hay que sacar Ya quedaron otros tiempos Atrás Donde un profe Era de una actividad Hoy en día Los profes La mayoría Buscan alternativas Y bueno Acá las tienen Sí Más allá de eso Yo voy un poquito más allá En eso Que por ahí El deporte No es que está En un segundo plano El deporte Sin duda que no Pero Todas las transmisiones De valor Y la buena gente El solo hecho De estar parado Y inspirar respeto Y o inspirar conocimiento Desde el punto de vista humano Eso es lo que por ahí Nos moviliza más A tener un profe De esta característica Y después por supuesto Que sepa Un poco de handball Un poco de volley Sin ser demasiado experto No es necesario Y derecho Que como decía vos Se capacitan Y tratan de serlo Así que Un plus todavía Para ellos Gustavo El mensaje De cierre de año Y también Los augurios Para siempre A la gente Sí Bueno Por supuesto De hacerle feliz navidad Feliz año nuevo A todo el mundo Y que bueno Que nos espere el 2019 Con los brazos abiertos Porque vamos a continuar Vamos a seguir En este trabajo En este grato Trabajo Un trabajo Gratísimo De tener que Contener niños Enseñarles Educarlos Y bueno Y llevarlos adelante En la vida Como siempre El enorme agradecimiento No, gracias a vos Fer Que me bastó Un clic del teléfono Para invitarte Y sé que iba a estar Así que Muchísimas gracias Por tu presencia Como siempre Nos acompañas En toda la actividad deportiva Que hacemos No solamente el polideportivo Sino los eventos En la ciudad en general Que estamos involucrados Como dirección de deporte Está siempre ahí Así que Agradecido Nuevamente gracias Gracias Día de emociones ¿No? Por lo que significa La entrega de los premios Y por muchas cosas Que pasan En la cuestión personal De muchos años Laburando en el polio ¿No? Sí Bueno, bueno Me conoce Liderito ¿Cómo es mi trabajo? Yo trabajo Muy a veces callado Y que quizás Es lo que yo no Así Lo que no tengo que hacer Es hacer ver A veces mi trabajo Pero bueno Esto me está sirviendo De a poquito Casualmente El año pasado Estaba por Abandonar prácticamente Lo que es el fútbol Para darle lugar a otro Y bueno Las chicas no quisieron Y me exigieron Que siga Seguí Seguí peleando Un año más Y bueno Sin darme cuenta Empezaron a llegar Logros Como lo que vos Estuviste viendo Y presenciando Llegar que A la gente De pioneras Me hicieron Un recordatorio Ellos allá En la legislatura De estos días Invitando a Olme También especialmente Para la entrega De una plaqueta mayor A las chicas pioneras Ex jugadoras De la selección argentina Que salieron campeonas En el 71 En la cual Me tocó entregar Entregar Esa plaqueta Y yo digo No sé Fernando Es una cosa Que es de no creer Estar en ese lugar Tiembla todo Es como decirte Viene un terremoto De lo mismo Y es el sacrificio Quizás de uno Que Bueno Y estar trabajando También al lado De muchos profesores Que son Como encargado De esos profesores Y estar trabajando Al lado de Gustavo De la gente De la municipalidad Me ha hecho Agradecer más Bueno Digo Hace un año Hablábamos recién Con Gustavo Que hace un año Por ahí se habla De un año difícil Porque bueno Los estados de ánimo En la familia Por todo lo que pasa Y después ustedes Son una especie De contención Aquí en el poli Digo por eso Que ha sido un gran año De lo que tiene que ver Con el hecho deportivo En los recreativos En los que ustedes Pueden haber competido Ha sido un enorme año Que seguramente Es como quien dice La antesala De lo que va a ser El que viene Si, si Es así Esto es una Es una antesala Como vos decís Es como Es una contención De estos chicos Que los han dado Un fruto tremendo En cualquiera De las disciplinas No nos nombremos A una favorita Si no todas Las disciplinas Del polideportivo Se han visto Y se han Han crecido Un 80% No vamos a decir Un 100% Porque es Estamos como equivocándonos Pero unos 80% Si han crecido Y bueno Y los logros Lo están trabajando Ellos de afuera Yo tuve la suerte De ir a competir A ver la competición De los chicos De Jambol A Santa Rosa Muy buen plantel Jugaron contra federados Y bueno Da el gusto De ver eso Y saber que los nuestros Son chicos Que todavía no están federados Pero jugar contra federados Quiere decir muy mucho Y bueno Y jugar Y ganarle Y a veces también Como perder ahí justo Con el tanto justo Pero más allá de todo eso Es la gran campaña Que hacen los chicos Y ahora se van a empezar A reconocer Y el año que viene Si este año Para decirte Fue un 70% Y el año que viene Tiene que ser 90% Para todo lo que es A nivel deportivo Bueno Lo que nos queda A nosotros Felicitarlos a ustedes Y realmente El apoyo Siempre tiene que estar Para que entre todos Podamos Ayudarlos a ustedes En la discusión Para que se conozca Lo que ustedes hacen Así que realmente El agradecimiento siempre Y lo deseo Lo mejor Para todo lo que viene Gracias Bueno Mira Ante nada También quería decirte Que los papás Confíen Confíen en el polideportivo Más allá de que Tenemos bueno y lo malo Pero siempre está El que te va a criticar Y el que no te va a criticar Eso siempre existe Pero yo digo Que confíen en el poli Porque los logros Están bien Y vos lo has visto También por pantalla Y Creo que el año que viene Va a ser Un año muy positivo Para el polideportivo Municipal Y bueno Más allá Como también lo dijo Basi Los colores No nos importan Los colores que están arriba Sino lo que importan Lo que trabajan En cada lugar Y en cada cargo Que tienen Hacerlo ver Y hacerlo pertenecer Y bueno Nosotros Con Gustavo Estamos trabajando Sobre eso Lo que se habla A nivel deportivo Que es lo que más Nos interesa a nosotros Y pienso que vamos a seguir Trabajando de esa forma Unidos Por el polideportivo Eduardo Nuevamente gracias No, gracias a vos Por esta nota Que no me la esperaba tampoco Y te pido disculpas también Porque yo te estuve viendo Cuando me tocó Mostrar ese cuadro Y la emoción Me copo Me copo Y bueno Y antes que esté en mi casa Prefiero que esté En el escritorio Donde va gente Que lo vea Y que Y que sienta Que sienta Lo que el polideportivo Está consiguiendo A nivel Nacional Vamos a hacer un caso Y vamos a llegar Por la Internacional También Muy pronto Estamos Nuevamente gracias Gracias a vos Bueno, Maule Atacar también El comportamiento El comportamiento El chico El comportamiento Deportivo Los valores Que tienen los chicos Impresionantes En mi segundo año Que estoy acá En el establecimiento Es impagable Los valores Que tienen Cada uno De los deportistas De distintas disciplinas Y bueno El apoyo De los padres Es fundamental El apoyo De los padres Lo que El sacrificio De los padres Para los viajes Para, bueno Estamos a decir La situación económica Hoy en día Para los equipamientos Deportivos Que cada uno Tenga su material Fue un año Muy duro Como decís vos Pero a la vez Muy bueno Por las cosas Que llegaron Los chicos Indudable Digo, Maule A ver Hay que tratar De dedicar Este tema Porque muchas veces De afuera Creerán Que todo es fácil Sí, sí, sí ¿Cómo se trabaja Por ahí Con niños Que llegan Que desconocen Totalmente Lo que puede ser La disciplina Que tienen que ir Agarrando el ritmo Y que quizás Por ahí En otros lugares Ya llegan Ya hechos De alguna manera Acá hay que trabajar Indudablemente así Sí, sí, sí Primero más que no Más que todo Cuando un chico Llega Que no tiene fundamento De algún deporte Es inculcar valores Lo primero y principal Después solamente Tratar de llevarlo Al chico Cotidianamente Y bueno Los frutos Se van tanto solos Pero principalmente Fundamentar valores Que hoy en día Muchos chicos Carecen De distintos tipos De valores Por ahí Bueno La familia No se los emplea O viene ya Empleando valores Familiares Pero bueno Los chicos No los ejecutan Así que uno Tiene que primero Primero más que nada Inculcar valores A cada uno De los chicos Digo que por ahí Si uno habla En el año Son varias las expectativas Que ustedes tienen Que ir cubriendo Varios obstáculos Y mucho tiene que ver Con eso Y que por ahí El final O el resultado final Más allá del hecho De una competencia O el hecho De una cuestión Recreativa Está como Crecen indudablemente Los chicos En materia personal Más allá de lo deportivo Si es impagable Como decimos Finalizar el año La sonrisa del chico Decirte ya Profe Cuando empezamos Profe Ya nos despedimos Cuando te vemos Cuando volvemos Bueno Eso como decimos Es porque las cosas Se hicieron bien Y al chico Los traemos Los sacamos De un lugar Que por ahí Es peligroso Y lo depositamos En un ámbito deportivo Que eso es impagable Hoy en día Es impagable Se cierra toda la actividad Y bueno Ya que los chicos preguntan Nosotros también preguntamos ¿Cuándo se estaría comenzando? Y bueno Ahora como decimos Se cierran las actividades Y bueno Estaríamos retornando Para mediados de marzo Primer semanita Bueno En mi caso Con básquet Iniciación deportiva Humboldt Y fútbol femenino Masculino Así que Estaríamos Para esa época Volviendo al ruedo Como dice uno Bueno Es grato Es grato Saber ustedes Yo Lo veía en tu caso Lo veo en el caso De Paula Pilotti Que son gente Que uno Los ha visto Los conoce a través del deporte Lo que han sido Las actividades de ustedes Está bueno Que ustedes puedan hacer Que puedan trabajar Y que realmente Cubra toda la expectativa De ustedes Y también De los chicos Indudablemente Y de los familiares De decirte lo mejor Para lo que se viene Un 2019 Que seguramente Va a estar muy cargado Porque cada año Se va cargando Más de No solamente Actividades Sino de niños Que eso está bueno Sí Y bueno Aprovechando el medio Agradecerles a ustedes Más que todo A los medios Gráficos Dos emisoras Por estar siempre Presente con nosotros Por siempre Depositarlo Una horita De su tiempo A venir a mostrar Lo que hacen Más que todo Nuestros alumnos De verdad Muchas gracias Y bueno Como te digo Que tengan Una hermosa Finalización del año Y un hermoso año 2019 Que tenemos La vuelta a la esquina No me te gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes